En Saltillo los ciudadanos se mostraron inconformes ante el inminente cambio de horario. Lo cierto es que en las cifras oficiales la Secretaría de Energía reportó que el cambio de horario de verano implicó un ahorro de 1.000 gigawatios por hora, cifra semejante a lo que gasta de energía anualmente el estado de Campeche. El ahorro económico para la Federación fue de 1.200 millones de pesos y se dejó de consumir el equivalente a 810 millones de barriles de petróleo. El próximo domingo, como ya es costumbre en abril, los mexicanos, a excepción de los estados de las ciudades de la franja fronteriza norte, se adelanta el reloj una hora. Con la imagen de Roberto Fuentes para RSG Informo, Enrique Hurtado.